Muchas gracias Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomezar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Y haría de todo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo volvería el muro que de ella me separara Y borraría lo malo que de mí recosara Nunca tendría amores con honra Solo con ella, ella nunca me engañaba Bueno, queridos amigos Muchas gracias Pero sí, ya nos tenemos que ir Sí, porque es una cuestión de rutina aquí del teatro Del auditorio Ya nos tenemos que ir Pero muchas gracias No quieren que nos vayamos O sea, quieren que nos tengamos un ratito más Bueno, me voy a quedar Pero voy a poner una simple condición Muy sencilla Quiero que todo el auditorio nacional Se pare a bailar conmigo A ver, que los quiero ver arriba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Y volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia de comenzar Miren si se pudiera borrar las cosas Y si nos van Y se te haría Y se te haría Y se te haría Y se te haría Yo voltearía el mundo que de ella no se para Y borraría la mano que de mí recosara Nunca tendría amores con honra Solo con ella, ella nunca me engañaba Que solo los beinos momentos recuerda Las noches aquellas que en mi brazo se palpitaba Sueños en sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca que nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejaba Sueños en sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca que nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejaba ¡Gracias!